Bueno, este programa surge por una cuestión personal. Mi mamá y mi sobrina han fallecido de cáncer y en su momento yo era estudiante de educación física, entonces me parece que fue un desafío. En su momento no pude hacer nada, pero ahora con los conocimientos de profesora y bueno, todo lo que me ha inculcado en estos años, me parece que es un momento de, por honor a ellas y bueno, y por los pacientes que sufren de esta enfermedad, me parece que se la debo. Bueno, presentaste el proyecto en su momento con el doctor Arce y ahora se continuará con el doctor Bernardo. Así es, el proyecto se lo presenta el doctor Arce y bueno, él inmediatamente me escuchó y bueno, le gustó mucho la idea, que consistía el programa, así que y aparte hay un gran equipo de trabajo atrás, entonces creo que se daban las condiciones para poder llevar a cabo este convenio. ¿Conoce el número estimativo de pacientes que hay en la provincia? Acá, según los datos estadísticos que está manejando Lorena, que es la persona con quien estoy trabajando en el equipo, tenemos 3.500 pacientes oncológicos y con diferentes oficios en la que predomina lo que es el docente. Es una coincidencia que los docentes sean los que más padecen diferentes tipos de cánceres. Después va bajando, bueno, después ya le puede dar la comunicación oficial, digamos, pero es así. En lo que es en el gráfico de estadístico, bueno, ahí ya después le va a tirar los datos correspondientes cuando le hagan la entrevista. ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer con este tipo de pacientes dependiendo, bueno, de la gravedad de la enfermedad? Bueno, en primer lugar el paciente va a tener que llevar una ficha, donde en esa ficha el que le va del apto médico es un médico tratante, el oncólogo, y en base a lo que en esa ficha hay unos ítems donde dice si está, en qué etapa está, qué tipo de cáncer tiene, y en base a la etapa que está transitando el cáncer, esa persona va a estar a cargo de un coordinador de zona, porque tenemos 5 zonas que se va a trabajar en la costanera y en 2 gimnasios, en base al estadio que está pasando, y tipo de cáncer al mismo tiempo se subdivide y va trabajando con un profesor específico. ¿Cuánto incide lo psicológico en todo esto? En este tipo de enfermedades, lo psicológico influye un montón, por eso es importante la ayuda familiar, de amistades, conocidos, que acompañen al paciente, porque decaen mucho. Hay muchos cánceres, tipos de cánceres muy invasivos, que terminan con la muerte y otros se pueden tratar, entonces es muy importante el acompañamiento de la familia, entonces este programa abre las puertas para que la familia pueda acompañar al paciente. Es un estímulo también para tratar de tener una mejor calidad de vida. Exactamente, lo que buscamos con este programa es que la persona tenga una mejor calidad de vida y puedas disfrutar y que la actividad física sirva como una prevención. ¿Cuándo se pone en marcha? Esto se pone en marcha a mediados de marzo, cuando todos los actores estamos ya coordinando, porque se tienen que recepcionar las fichas con los aptos médicos que lo va a prescribir el oncólogo.